no este vídeo les voy a explicar qué es lo que hay que saber antes de comprar una UPS principalmente existen tres tipos de UPS cada uno corrige diferentes fallos comunes del suministro eléctrico uno de ellos es el UPS offline es el modelo más simple que podemos encontrar en el mercado se llama así porque no protege activamente el pc de sobretensiones prolongadas ni filtra la señal de corriente hasta llegar a nuestra pc en este caso es un equipo que sólo nos protegerá de cortes de corriente mediante una batería de corta duración de picos de tensión y sobretensiones puntuales a los 1 entonces el UPS offline corrige los siguientes fallos eléctricos fallos de alimentación caídas de tensión sobretensiones prolongadas picos de corriente sobretensiones y subtenciones el segundo tipo de UPS es sin duda el que más comúnmente vamos a encontrar en las tiendas con una buena relación entre su costo y ventajas que nos ofrece además de corregir picos de tensión y soporte cuando hay fallos de alimentación también nos protege infratensiones o sobretensiones prolongadas y ruidos de señal eléctrico este se llama UPS de línea interactiva y corrige fallos de alimentación caídas de tensión picos de corriente sobretensiones y subtenciones infratensiones prolongadas y sobretensiones prolongadas el último tipo de UPS es el más completo de todos y que proporciona mayor protección este llamado UPS online este UPS además de realizar las acciones anteriores mencionadas también protegerá distorsiones de onda alterna variaciones de frecuencia y micro cortes de corriente entonces el UPS online es el más seguro y el que más fallos eléctricos corrige a continuación mencionaré todos los fallos que corrige fallos de alimentación caída de tensión picos de corriente sobretensiones y subtenciones infratensiones prolongadas distorsiones en la onda de línea variaciones en las frecuencias micro cortes y distorsión armónica pero qué características debemos conocer para comprar un UPS la potencia será la medida más importante para comparar ya que es la que va a determinar la cantidad de energía que va a ser suministrada a nuestro ordenador y en ningún caso queremos quedarnos cortos la potencia puede venir medida en voltiamperios por ser un equipo que trabaja con corriente alterna y cuenta con elementos inductivos que generan energía reactiva pero qué tipo de UPS debo elegir una vez vista las características generales de cada una de las tecnologías existentes serán las particularidades de nuestra red eléctrica y la importancia o coste de los equipos que queramos proteger lo que nos debe indicar qué tipo de UPS es el más adecuado para nosotros las UPS offline es para zonas estables con pocas perturbaciones y red eléctrica de buena calidad orientado a pequeñas instalaciones UPS interactivos ordenadores de gama media y baja consolas de juegos pequeños servidores de redes equipos de oficinas recomendado para la mayoría de dispositivos UPS online servidores clústeres de equipos y generar instalaciones informáticas críticas o imprescindibles redes de datos servidores telecomunicaciones industria etcétera bueno espero que les haya servido no se olviden de dejarse un like suscribirse así puedo pintar la pared y comprar enduidos y tener vídeos con más estética compártanlo con alguien que esté interesado en comprar una UPS gracias a todos por venir mil besos mil besos mil besos mil besitos de estos mil besos y porfa depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano gracias vuelvan pronto mil besitos con placer